Vamos a ir ahorita a casa de Oscar, que es el hermano de mi cuñado. Ya tengo que aprender cómo se dice eso. Bueno, primero vamos a ir a su casa, vamos a ir por una camioneta. Vamos a regresar, llevar el colchón de nuevo a su casa. Y de ella me voy a quedar ahí porque le voy a ayudar hoy otra vez a barrer hojas. Y le voy a ayudar con su sota. Ya estamos aquí en casa de Oscar. Ya, ahorita voy a tener que seguir barriendo hojas que están allá, pero ya se ve bastante mejor. O sea, ya no hay tantas hojas, pues. Y nada, vinimos por la camioneta para ir de nuevo al departamento por el colchón y traerlo de vuelta. Y ya aquí me voy a quedar a seguir con lo de las hojas y así. Bueno, no pude grabar mucho, pero ya trajimos el colchón. Es que, pues, no tenía como que manos para grabar porque estaba cargando el colchón. Pero, pues, ya qué, ahorita voy a ponerme a buscar las cosas para empezar a barrar hojas. Bueno, de soplar hojas, de extensión y todo eso. Y, pues, nada, ya qué, no tengo tripié. Ahí voy a ir viendo dónde pongo la cámara para poder grabar. Pero, pues, ya qué. Ya más o menos voy, esto es lo que llevo. Pero me estoy apurando porque me queda poco sol, me queda como 40 minutos de sol. La vez pasada, al final, ya en la noche, hice un bulto gigante de hojas en el que incluso me podía aventar y como que se amortiguaba bien la cabida. Dolía un poco, pero, pues, bastante como para que me pudiera aventar. Y ahorita quiero ver si puedo hacer un bulto igual de grande, que de hecho ya casi me estoy acabando las hojas y no creo que vayan a alcanzar. Pero quiero hacer un bulto grande para poder tomar la foto del día. No, 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 no. No tengo hojas, ni siquiera me había dado cuenta. Bueno, ahorita estoy en el sótano y lo que les quería enseñar aquí es que está cañón como aquí las casas todas están hechas como de madera. Y es una casa normal, en México todas son de concreto y de piedra. Pero aquí todo es así como de madera, entonces sientes que se va a caer. Ahorita estoy en un sótano. O sea, arriba tengo toda la casa que han visto en el video. Y es lo que tengo aquí encima. Y miren cómo está sujetado, o sea, me da como miedo la estructura de las casas de aquí. Mikey es el perro que tienen aquí en casa de Oscar, pero miren lo que hace cuando le ofrezas una galleta. ¿Listo, Mikey? Ya llegué al departamento. Tengo hojas en todos lados. De hecho, ya chequé y en el brazo y en la espalda de sí tengo como raspadas de las hojas. Pero pues, ahorita voy a checar esas escenas a ver si quedó alguna bien. Bueno, en el blog ustedes ya las debieron haber visto, pero ya aún no las he visto. Ok, ya te voy a explicar bien cómo funciona mi dieta, pero antes quiero que te concentres y te pongas en situación porque te voy a contar una historia y necesito que la entiendas lo mejor posible. Imagínate que tienes una fogata y todas las noches te traen una canasta llena de maderas que tienes que usar para pasar la noche. Entonces, lo que haces es que te llega la madera y la empiezas a poner de modo que te dure el fuego toda la noche. Ya estás acostumbrado a cierto tipo de madera y más o menos ya le calculas cuánta madera necesitas para, digamos, pasar una hora, ¿no? Entonces ya sabes cuánta madera ir poniendo. De repente, como eres una persona primitiva y no has evolucionado muchísimos años, de repente te traen una bolita pequeña que está llena de gasolina. Como estás acostumbrado a tamaños grandes por la madera, de repente la pones y se hace una llama gigante. Entonces, tu cerebro dice, bueno, eres una llama gigante, probablemente esta llama vaya a durar durante horas. Si siempre pongo una madera y se hace un fuego pequeño y dura media hora, ahorita que puse esto y es una llama gigante, entonces va a durar durante toda la noche. Entonces lo que haces es agarras el resto de las maderas y las vas a guardar en un almacén que tienes muy lejos. Cuando regresas de la cabaña, ves que el fuego ya se está apagando porque la gasolina se consume rapidísimo. Pero como sabes que necesitas mantener el fuego durante toda la noche, te empiezas a preocupar y sabes que ya no te da tiempo y aparte te da un poco de flojar a regresar por la cabaña donde tienes toda la madera, entonces lo que haces es empezar a echar todo lo que tengas a la mano, tu ropa, tus calcetines, todo. Bueno, ok, ahora ya que entendiste esto, te voy a decir cómo funciona la dieta. La madera son alimentos que tienen carbohidratos lentos, por ejemplo el huevo. Y la gasolina son cosas que tienen carbohidratos rápidos, por ejemplo el azúcar. La ropa que echaste a la fogata son tus músculos y tus nutrientes. Lo que pasa es que cuando tú le pones azúcar a tu cuerpo, tu cuerpo dice, bueno, ya tengo suficiente energía como para todo el día. Porque, no sé si lo sepas, pero casi siempre todos siempre te dicen, una dieta es de 2.000 calorías. Es porque más o menos en promedio una persona para vivir, para vivir, para respirar, para que su corazón lata y para todo, necesitas aproximadamente 2.000 calorías al día. Tu cerebro cuando le das azúcar ve que ya tiene de un solo chocolate pequeño, tiene como 400 calorías, entonces dice, no manches, ya tengo suficiente fuego para casi todo el día, entonces voy a guardar el resto de la madera que tengo. Y eso es lo que es la grasa, es energía que guardas y almacenas en forma de grasa. La grasa realmente lo que es, es calorías que están esperando para ser usadas algún día. Tu cerebro cuando le das algo con carbohidratos rápidos, que es por ejemplo el azúcar, que es algo que consumes y se consumen rapidísimo las calorías, hace que todo lo demás que consumiste al día lo vayas a guardar en la cabaña en modo de grasa. Entonces, es por eso que cuando comes azúcar, por ejemplo, empiezas a almacenar y te empiezas a engordar. Abajo en la descripción, y si no es que en el video, voy a poner de un lado todas las cosas que son carbohidratos rápidos y todas las cosas que son carbohidratos lentos. El chiste de esta dieta es tener puros carbohidratos lentos para que tu cerebro constantemente esté echando la madera al fuego y nunca vayas a almacenar nada, de modo que nunca vayas a acumular grasa y nunca vayas a engordar. Pero hay un problema. Hay estudios que demuestran que la fuerza de voluntad que tenemos es limitada, o sea, no es infinita. Por ejemplo, hay un ejercicio en el que ponían a niños con galletas enfrente y les decían que no las podían comer. Como los niños se empezaban a estresar porque no podían comerlo, empezaban a agotar su fuerza de voluntad. Después de eso, les ponían un examen con preguntas imposibles y medían cuánto tiempo les tomaba a los niños rendirse en el examen. Los niños que tenían galletas enfrente unos minutos antes se rendían mucho más rápido que los niños que nunca tuvieron galletas. Porque los niños que tenían galletas enfrente empezaban a agotar su fuerza de voluntad y los otros niños tenían la fuerza de voluntad rellena, por así decirlo. Es por eso que una vez a la semana tienes un día en el que puedes comer lo que quieras. O sea, si quieres una vez a la semana puedes atascarte todo el día de chocolate, todo el día de pizza, de lo que quieras. Obviamente esto hace que la dieta no funcione tan bien, pero lo que funciona es que tu fuerza de voluntad se resetea. ¿Qué prefieres? Hacer una dieta que no es muy buena o no hacer ninguna dieta. Porque es lo que pasa con cualquier dieta. Empiezas a hacerla, empiezas a agotar tu fuerza de voluntad y finalmente terminas dejándola. O sea, este séptimo día que es en el que haces que tengas que comer de todo, hace que tu fuerza de voluntad se resetee, por así decirlo, y puedes aguantar otros seis días sin problemas. Bueno, esa es una ventaja del séptimo día, pero hay otra. Tu cuerpo, naturalmente, cuando empieza a dejar de recibir ciertos alimentos o ciertas cosas, se pone como en un estado de shock en el que empieza a almacenar de más. O sea, cuando pasan seis días en el que no le estás dando azúcar, en el que no le estás dando muchísimas cosas, se pone como en un estado de emergencia en el que todo lo que coma lo va a empezar a almacenar. Porque él cree, o sea, naturalmente cree que estás muriendo de hambre. Entonces es como si estuvieras en la selva, ya no estás teniendo animales que comer, entonces lo poco que comas lo vas a almacenar para poder tener energía para después. Pero, cuando llega el séptimo día y le das de todo lo que no le diste durante seis días, le estás diciendo a tu cerebro, tranquilo, todavía hay, no tienes que ponerte en ese estado. Entonces tu cerebro se relaja y dice, ah, bueno, ok, entonces voy a seguir consumiendo toda la madera en la fogata. Y hay otra cosa buena. Por más calorías que tomes en ese día, no puedes digerir todas. O sea, si tú te comes diez mil chocolates en un día, es imposible que tu cuerpo absorba neta diez mil chocolates. La mayoría vas a terminarlo cagando. Entonces, es lo bueno del séptimo día. Puedes comer de más, puedes comer neta hasta vomitar si quieres de lo asqueado que estás, de tanto comer comida chatarra y todo lo que no comiste durante seis días, y no te va a afectar. Porque realmente lo que vas a absorber en forma de grasa es muy poco comparado con lo que vas a consumir. Y es a lo que vas a volver a bajar durante los próximos seis días. Entonces, con esta dieta, lo único que tienes que hacer es comer seis días a la semana pura comida que es como la leña. O sea, cosas que tienen fuego poco, por así decirlo, o sea, que no tienen mucha energía, pero que hace que tu cuerpo esté constantemente consumiéndola. Pero bueno, si tienes alguna duda, puedes escribirme y te voy a explicar mejor. Estoy tratando de hacer esto como resumido. Voy a tratar de poner en la descripción todos los alimentos que puedes comer y todos los que no, para que sea como más fácil, porque ahorita solo se me viene a la cabeza azúcares, pero también hay cosas que no puedes comer, como por ejemplo pan, no sé, otras cosas. Lo voy a poner bien y lo único que tienes que hacer es comer todo lo que quieras durante la semana de las cosas que sí puedes comer. O sea, cada vez que quiera comer carne, huevo o frijoles, que es lo que ahorita me viene de ejemplo, lo puedo hacer. O sea, ahorita puedo ir y prepararme unos huevos con chorizo, si quiero. En la cantidad que quiera, o sea, no tengo limitantes, pero tienen que ser esos alimentos. Y todo lo que no puedo comer, que son azúcares, pan y todo eso, lo tengo que guardar para el séptimo día, que es este sábado. Y el sábado les voy a enseñar lo que voy a comer para que vean lo padre que está la dieta, porque puedes neta comer lo que quieras y aún así voy a empezar a adelgazar. O sea, lo he visto con todas las personas que conozco que están siguiendo esta dieta, están bajando de peso rapidísimo y pues lo van a ir viendo. Ojalá y se animen. Y si tienes alguna duda, escríbeme. Y pues nada, aprovecha que todavía tengo tiempo de contestar a todas las personas que me escriben en Instagram o en Facebook o en YouTube o en donde sea. Y nada, es todo por el vlog de hoy.